La diferencia, no tenemos un vecino como Rusia interesado en darle manija al separatismo. Segunda diferencia, que obliga a quienes se les pasan las ideas separatistas a saber que van a estar muy aislados porque no tendrán ningún vecino ni ninguna potencia que los apoye. En relación a esta analogía, Renato dice, Amalia, usted está muy equivocada. ¿Usted haría otra analogía? Claro. Tal como sucedió en la Unión Soviética, Georgia no era un país independiente. Georgia era parte de la Unión Soviética. Entonces, tenemos que empezar por ahí el análisis. Santa Cruz... Como analogía. Como analogía. Como ejemplo nomás, cuidado. Claro, que no se entienda de otra forma. Pero Santa Cruz, en este momento, es parte de Bolivia. Si ellos llegaran a obtener su independencia, bajo algún pretexto, ya sea vía referendo o como sea, no viene al caso. Pero, ¿por qué no lo puede hacer Santa Cruz? ¿Por qué Santa Cruz no puede pedir su independencia? Porque ellos no están seguros de que, en ese momento, por decirle a la provincia cordillera, que es donde está todo el gas y el petróleo, y como bien sabemos, a mí le interesa la independencia, la autonomía, así es que no hay la plata, la plata y el gas. Entonces, ¿qué pasa si la provincia cordillera, simplemente como ejemplo, hace una analogía con lo que está sucediendo allá, le dice un momentito? Yo no quiero esa parte de Santa Cruz. Yo me vuelvo a verla, porque en Bolivia están mis hermanos guaraníes, están en provincia de Calvo, están en Armando Siles y en Agraco. Entonces, yo me quedo con Bolivia. Usted del Sur reconoce a Lucy como la madre patria. Exactamente, ¿no? Entonces, el paralelismo acá está en de que Bolivia, ¿no? Obviamente que le va a decir bienvenida a la madre patria, vuelva a Bolivia. Va a apoyar a la provincia cordillera para que vuelva al país, otra vez, ¿no? A Nación. Lo mismo podría suceder con las provincias del norte integral, ¿no? Hablemos de Florida, Niflo y Chávez, Oispo Santisté. ¿Qué justifica entonces la intervención de Osea? Exactamente. ¿Por qué? Porque estas provincias fueron separadas de Rulla, ¿no? Por un acto político y corrupto, como ya habíamos dicho al principio, del expresidente Gachón. A ellos no se les consultó, ellos querían ser parte de Georgia o de Rusia, quedarse con Rusia, ¿no? Fueron separadas a la fuerza, ¿no? Entonces, es de esta manera que estas provincias no quieren separarse de su patria, ¿no? Bueno, no dicen que quieren volver a Rusia, ojo, Renato. Quieren mantener, dicen, su independencia, pero son tan chiquititas que evidentemente no podrán sostener esa posibilidad, ¿no? Lo que queda claro es que la tubería de ductos o productos que van de un mar a otro, ¿verdad? Y que abastecen Europa cruzan por Georgia y cruzan por estas provincias de tal modo que muchos intereses económicos y Estados Unidos tiene que tener el control sobre ello. Es evidente que hay intereses demasiado grandes en juego, no es la independencia de una pequeña provincia ahí perdida en el Cáucaso, sino que los intereses de Estados Unidos se han puesto en evidencia. Doña Condoleza Rice está en Europa ya, ¿no? Dando un status y Rusia floja. Queda claro que Rusia no será la Unión Soviética, pero sigue siendo Rusia, ¿no? Sigue siendo Rusia, simplemente es una potencia. Pero eso es un país fuerte, ¿no? Y si vemos estadísticas simplemente, ¿no? El poder militar, toda la Unión, ¿no? Tiene un poder militar incluso inferior que el de Rusia, ¿no? Entonces, Rusia hay que hacerse respetar también, ¿no? Respetar, hacer respetar a sus pueblos, a los pueblos hermanos que son parte de Rusia, ¿no? Que fueron separados injustamente. Ahora, no coincido con usted en que hacerse respetar significa mandar tanques, los famosos tanques rusos. Bueno, hay una guerra, hay una guerra con muertos, con incendios, con gente muerta, herida en las calles, con gente que está escapando de la guerra. Bueno, una situación desastrosa, creo que deja la guerra y las soluciones por la vía de la violencia. Ahora, lo que aquí hay que recordar, digamos, es que estas provincias, ¿no?, han sido atacadas y fue por eso. ¿Cómo sacamos los tanques de los Estados Unidos, mandados por Estados Unidos que están en Georgia? ¿De qué forma es mandar otros tanques para hacerlos receder? ¿Qué fue lo que sucedió? Rusia se ha dado un poco, para darle seguridad a la provincia, se ha pasado un poco más de la línea que ya había de... La línea roja. La línea roja, que se había firmado ya, y con la que se mantuvo la paz durante varios años, se ha pasado un poco más allá, para esta vez ya sí asegurar, ya hemos llegado ya, ha llegado, el ejército ruso ha llegado hasta Gori, ¿no? Y se ha detenido, o sea, la opción tampoco era invadirla y llegar a Tbilisi, digamos, ¿no? La capital de la ciudad. Me dio flojera, digamos. Me dio flojera. Pero llegó a Gori y desbastó la ciudad, ese es el desastre, no podemos justificar eso, Renato. Desbastó, Gori, la población, la gente, bueno, esa es la guerra. Y yo la única conclusión que tengo que llegar es, por favor, tómense la molestia de ver lo que es guerra, lo desastroso que es la guerra, para que a nosotros no se nos ocurra buscar una solución por la violencia. Eso es lo bueno, por lo menos de nuestra parte, digamos, que lo podemos analizar acá en Paz, que hay que aprovechar estos ejemplos, digamos, a nivel internacional para no cometer en nuestro país los mismos errores. Sería catastrófico, ¿no?, de que empiece una guerra, digamos, por la independencia, por la independencia, ¿no?, de ciertas provincias que no quieran seguir bajando de Santa Cruz, ¿no? El centralismo cruceño le está haciendo mucho daño a las provincias y las provincias, ¿no?, estarían en todo su derecho de querer volver a ser parte de Bolivia. Utilizando, obviamente, el ejemplo que habíamos dado, ¿no?, en un caso de que... Tómelo como ejemplo, tómelo como ejemplo, mamá. Y nada más, y como ejemplo, además, como un ejemplo. ¿A cuál le debemos de líder? Renato, muchas gracias por su participación, por su explicación. Será hasta la próxima. Por favor. Bueno, aguardemos un minutito. Estaremos hablando de diálogo. ¿Dialogamos o no dialogamos? Como con margaritas desojadas. ¿Dialogamos o no dialogamos? En unos minutitos abordamos el tema. Aguardemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!